¡Hola! ¡Hola! Pues el bot es premade, eh. Cuidado. El bot suyo es premade, ¿no? Y yo juego en también con tu Twitter. ¡Buah! Pues eso lo vais a tener abajo sí o sí, eh. ¿El qué? Que al 6 Twitch of Fate baja. Yo voy a poder ir, pero poco a poco. Hostia, ¿tú has visto el video ese de...? ¿Sabes que hay una serie de internet de unos andaluces que crearon que... que la hicieron por internet? O sea, la retransmitían por internet. No sé si te suena. No, seguramente me la haya pasado, pero no me acuerdo. Espérate, espérate. Vistas... ¡Malviviendo! Ah, sí, coño, malviviendo. Pues hay un... hay una... un gag, ¿no? Un momento que sale un tío, que le graban, ¿vale? Y le dice... Sí, bueno, yo... Yo era un deportista, yo soy un deportista, y yo no consumo nada. Y dice, bueno... Dice, cuando me llevo a casa, estoy un poco... demasiado calmo, pues me he hecho un porrito. Y luego... Y luego... Y luego salta con lo mismo y dice... Después de un porrito, voy un poquito alterado. Pues nada, me he hecho una... una uñita de... de coca. ¡Ja, ja, ja, ja! Una... una uñita. Y dice... Pero que no pasa nada, que yo no me meto en nada. Yo soy un deportista. Una uñita. Ya te lo pasaré, tío, que me lo pasó. ¡Oh, cómo me reí! No, el viviendo estaba muy bien, tío. No lo he visto. Siempre he visto capítulos sueltos o escenas de esas, graciosas. Pero no lo he visto nunca. Míralo. El drogadicto rehabilitado. Es... graban en plan callejeros, ¿vale? Sí, sí, sí. He visto, he visto cómo va la serie, pero no... Ya te digo, no la he visto nunca. ¡Ay! Pues ya se ha acabado, ¿no? Vi que se ha acabado. No, yo tampoco la he visto nunca. Este lo... Lo vi porque es de los primeros capítulos y eso, pero no. Yo creo que tenemos... ¿Son andaluces los que lo crearon en la serie? ¿Eh? ¿Qué? ¿Son andaluces los de la serie? Sí. Venga, abajo. Vamos a salir. Vamos a salir. A ver... ¿Es ranked o no es más? Es ranked, es ranked. Nos vamos a platino. Lo que... ¿Has mirado que eran ellos? Sí, eran... El bot premade, eran oros... O sea, el 3 era plata 3, creo. Sí. Todo lo demás, como nosotros. Plata, hay oros, quintas, cuartas, etc, etc, etc. Oye, estoy en oro 3. ¡Nique, manique! Estoy en oro 3, sé que he subido. ¿Qué? Vale, dale un poco tío, así le cuesta junglear. No me pinguees. Bueno, lo que voy a hacer primero es mutear al Lucian este. Porque ya estaba en plan tontorrón en piqueos. El Lucian, tío, es un hijo de puta. ¡Es un negro! Y cuando os encontré esta clase de gente, pues ya. Mira, mira cómo cubre esto. Esto es oro, ¿eh? Esto es oro. Ya lo ves, ¿eh? Es muy pro. Esta guardia de aquí, cuidado. Tenemos un... Un componente de Team Solomit. Ya. Bueno, como un Morph, no tienes mucho, incluso para algunas ruas. ¿Qué dice? Hay mucho pro, suelto, ¿sabes? Luego fedean y cajan el típico, tengo lag. Bueno, lo que solemos hacer es... es prema de bot. Pero, como no me han dejado ADC, pues Brusel y yo nos vamos a tener que separar un poco. Te mando un saludo. No te confías. Es que el mío no hace animaciones de estas. Vete ya, Lucy. Bueno, en teoría, tú estos face no me tiene que dar muchos problemas. Ya verás... que me temo que van a ser aquí. Que me temo que van a ser aquí. Son muy bocas. Pero luego te dicen que el 90%... No sé qué ha puesto. Es que el 90% no suele dejar la posición o no sé qué. No, que el 90% se pilla ADC, es él. De momento, ya ha recibido más hostias que... De momento, lo que vamos a hacer es pushearle la línea a este. Aunque nos pueda venir el jungla. Pero si le apretamos línea a este, tiene bastante dificultad en... 10 a 7, bueno. Cuanto más le apretemos, más minis perderá. Chogat... Chogat. Ya, ya os estáis dando tortas, ¿o qué? Sí, tío. Vale, subimos el corazón. Que sí, que ya lo sé. Me pinguea que me tengo que quedar el gordo. Este tío es retrasado. O sea, te lo juro, ¿eh? Este tío está tirando el stun a los putos minions. Vale, vi hasta arriba, ¿eh? Ok. Por si queréis apretar o algo. Entonces vamos a poner el ward aquí. Y vamos a jugar más de esta zona. Hostia, tío. Con la skin esta no veo las cartas esas. Es que no se ven bien, tío. Encima el cabrón tiene mana infinito. Y... No las veo en línea, ¿eh? O sea, imagínate en tinfa que estamos... Qué buena ahí. Qué buena ahí. Siento. Ay, le hemos dado bien. ¿Cómo vais? Me monto bien. Me he lanzado ahí bien, bien, bien. Ahora vamos a hacer aquí un... Pero el tío Jara sea bien, ¿o qué? Sí, no, no hace mal. O sea, realmente ha sido que me he tirado una vez bien con Leona y... Ya. Es que ya está. Nivel 3, 4, Leona. Es muy dura. Un toque más de torre, ahí está. Te lo pierdo. 29 a 27. Qué sí, joder, Lucy. Sí, mucho pinguear, pero el cabrón no va a comprar ningún War, verás. Ah, no, era el Warwick. Nada, hemos hecho que se vaya a base, ¿eh? El... El... Va mal, Roderick. El Corki. O sea, que está de puta madre aquí en el bol la cosa de momento. Este tío, no veo la mierda, la Q. Cuando tiran las 3 cartas no la veo bien, mucho. Y te lo comes... Es que te lo comes siempre, ¿eh? Míralo. ¿Y qué? Anda, ¿qué? Eh, ahí le he metido. Nah, ya me la he comido otra vez. Uf. Eh, no flash. Olé. 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 Ha estado, tío, el... Vale, si subo al 6 lo mato, eh. O sea, no tiene flash. ¿No? Y ahora que va a gastar la carta azul... Hostia, 3 viene, tío. Ah, no. Ha ido seguramente a guardear el Rake. Vale, sacamos ya 10 de distancia, tío, de farmeo. Vale. Me voy a esperar a ir medio con 1.600. Buena, Lucy. Vale, cabra. Voy a bajar, eh, tío. En cuanto pegue el Pinibervake. Está guardeado delante del Drake. Ya. Intentaré pasar por detrás. En su tribus no creo que tengan... Mmm... No. Que yo sepa, no. Nah, intentaré pasar por ahí, tío. Y como Ari se mueve muy rápido... Ay. Nah, nah. Está cagadísimo este... Vamos a preguntarle si puedo. Venga. Ya lo hemos olido. El siguiente te lo puedes meter por en el de quema. Es que es verdad, tío. Tú... El que te interesa es llevarte el primero. El segundo voy a ir a base y me voy a comprar maná o lo que sea, pero... Perdemos. Y encima pierdo, gordo. No, no me vamos a hacer. Sí, ahora, claro. Que sí. Que no tengo maná. Uh, vi. De putita. Entrale. Voy a petar el guard de... de Drake. Good job, man. Fui yo, man. Oh, man. Nada, he hecho bien, tío. Bueno, no sé qué... Me voy a dar blue, pero... No está mal. Buah. 3 tiene el 6. No sé de qué... No. Pues es que canta que flipas que voy a ir para allí. Fui, además no tengo maná para tirarle nada a través de la pared. No. Nah, nah, déjalo, déjalo. No confías en mí. Me jalo que nos morimos, tío. Por cierto, cuidado. Cuidado abajo. Cuidado abajo con twist of fate, eh. Que ya es 6 y no... Ahí está. 63 a 52, el vuelve con el brillo. Qué buena, tío. Uh, sí, man. El bueno o qué? El bueno soy yo. A mí este tío no... No me convence mucho. Bueno, pero mientras no la líe mucho tampoco. Hombre, cabe destacar que tú y yo jugamos muy bien abajo. Muy bien. Muy bien. Muy rico. Mira, ahora a él le dan el azul y yo sin azul, tío. Nada, ni puto caso. Cabe decir que... Que un Warwick. Que puede hacer habilidades. Cuidado, eh. Me lo estoy viendo venir... Espérate, espérate, porque ya está. Este tío está muerto. No tiene botas. Ahora tío, si entras así sin botas... Díselo, díselo. Ay, Dios mío. Unos botines. Unos botines. Espérate, unos botines. Que están baratujos. Unos botines. De correr más. Unite gank. A ver. O sea, yo estoy flipando. Yo no soy jungla. Yo no, en serio. El pavo todo sobrado, ¿sabes? Hombre, pues tiene... Es barbic, tío. Debería... Ah, no va. No va. Farol. No se ha comprado el farolillo. Como pega tu stop fate, tío. Con el puto brillo. Hostia. Cuidado, eh. Cuéntame un secreto. Ha muerto un aliado. Buf. No confías en mí? Bueno. Muy bien, nene. Vámonos. Ah, el ulti... El ulti de barbic, tío. Es demasiado buen. Y encima me llevo el azul nuevo, ¿sabes? Nadie se interpondrá en mi camino. Tienes lo que decimos. Son pre-made y no son nada del otro mundo, ¿eh? ¿Ahí abajo? Si, osea, el Thresh y Korki son... El Thresh era el plata 3, ¿no? Si Pues yo creo que es el que cogía bastante, ¿no? Jugar así de atrás con un Thresh, tío El que no lo veo... Ostias El que no lo veo muy fino, tío, es el de arriba, eh Uff, aquí le han quitado vida, nen Hostia, ese, ese... No, está aquí Uff ¿Me está hablando? No Hostia, este fey debe estar tópicoso, tío Ah, está pidiendo gan Luffy Eh, eso lo ha dado, tío Ese es el doble bot No, están aquí, están aquí Yo me voy a tirar ahí como un puto loco, eh Push lane And gun Ipale, me ha visto Buah Ay, me lo he quedado yo Uff, qué buena, niño Soy un KS Vamos a pasarlo, hijo Yo ya voy muy duro, man Guau, que viene el avi Ha muerto, un KS ¿Bajo o qué? Hombre, ¿puedo hacer algo? No sé, no sé Nos hemos metido un poco de hostias En estas casas Me han puesto fino, eh Desgraciado Qué faz pupa Bueno, 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 bueno Vale Mira lo que tengo Uff Uff Y lo siguiente Podemos hacer un bastón de vacío No está mal Unas potis que ya sabemos lo que mete Yo creo que si va este ahora solo al medio se lo hace ¿Tendrá el ulti? Creo que no No, a ver, igual, el otro lleva las botas acabadas 91 de farm Hostia, Corki pega, eh Pfff Che, ¿tiene la trinidad acabada? Pues no No, le falta uno de cero No, no, mete un puñado A la que pueda me voy a ir para abajo, tío Joder Para que veáis que aparece el ulti de Twist of Fight ese, piraos, eh Que es para vosotros, seguro Uff, qué hostia le he dado Voy a pusele la línea, tío Avisamos de que está bien ahí No A la fail del ulti Pues están bajando, eh Joder, macho Me cago en la puta Voy, eh, dete Me maté Este y está bajando el puto Twist of Fate Uff 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 Adiós Lo mato, lo mato, lo mato Uy, 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 uy Uuuuuu Qué buena Vámonos Va, tiramos torre Ah, pa'l mal, Lucian, ¿no, tío? Te voy a decir ahora Tu equipo ha destruido una torre Hombre, la verdad es que el... El barbecue, tío, me ha ayudado un montón, eh A llevarme la línea Este pago no es nada malo Tarda un poco en hacerse las dragones y tal, pero... Bueno, bueno Bueno, bueno Está bien, nenes Flash fuera Ok Sacarlo Si no lo sacan Va a ir muy bien, eh Sí, pero deberían sacarlo, tío Ponerse en medio Vale Lucy, Lucy Satisfacción Falta... 50 segundos Ojo, eh, Brusel Ok, ya está hecho Tranqui Guardia, ya está Vamos a apretarle la línea Vengo, 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 vengo A ver si... Si cuela No tengo mucha manada, eh Flash no tiene Me voy al bot Qué pesado con el... Puto pinguar, tío Se lo voy a petar Se lo voy a petar En la cara ¿Bajo contigo o qué? Bueno, si quieres, sí Lo que pasa es que... Aquí hay un pinguar ¿Solo hay ese? 3, sí 4 E5 Voy a entrar aquí Es que ellos ya no tienen torre, tío Ah, ellos saben que estoy aquí, eh Saben que estoy aquí Sí, yo creo que sí A ver... Ah, no Ahí no está Guarded No sé Ah, mira, me aguanta el... Cho'gala Sí, pero el Top Blade se lo tiran Sí, pero es más importante la Torre de Medir, tío Si la tiramos Ese Twister Fate no tiene nada de daño Va a 0-4, tío Good job Ves, esta torreta es mucho más importante, tío Para dragones Me quedo yo en medio Ay, sí, sí Vaquea, vaquea Me quedo yo también en medio Oye, pues si os quedáis Les puedo, eh Warwick Warwick manda Es que a la que entre él Si él entra yo me llevo uno, tío Con el corazón Ufff Sí, 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 sí Ese está muerto Uh, lo has enganchado bien ¿Cómo lo has enganchado, nene? Uh Joder, sí que he pillado, tío Bueno, lo matáis, tío Bueno, da igual Ya Ya Ufff, cubrir a este, tío Que se le ha ido la pinza ¿Dónde ha ido? Report B ante F Because I love my lane Bueno, empiezan ya A mi pista Bueno, no está mal, eh Qué va, tío Hacía tiempo que no Que no veía una línea así de fácil Dile una partida, tío Estas son las que molan, coña 3 y silver 2 It's okay for me It's okay for me, man Nah, tampoco es cuestión de echar culpa Y también ha jugado como el cul El otro topicado, sale el premade No confías en mí? Nah, yo creo que la tenemos bastante ganadas Ganadas ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Eh, darte ahí, agüita Si, ¿unos minions? ¿Lo mato? ¿Lo mato a cercho o qué? Buah, espérate que engancho los dos No, no Que va, nos van a estar esperando aquí como locos Lo estoy viendo venir A guardar por ahí Últimamente se hace mucho esto, tío De que el support se venga al medio ¿Sabes? Se venga a jugar con el medio Ah, te lo digo como ahora, en minuto 20 Algo así Se venga a jugar al medio con Y el 3 también viene Ha venido con TF Y los dos AD carries Jueven solo abajo Buah Y vienen Vale, hasta luego No guarde a nada ese 3, eh, tío Vale, y el corque, espérate, eh Se va a comer Uff Otro Pues nada, muy bien Eh, ¿dónde va Pi? Hostia Cuidado, cuidado, cuidado Se va a tirar el ulti, que va ¿Cómo corre este pavo, no? I don't know Nananana Pizza game Si son dos Bah, voy a empezar a mutear Dios, Lucian Madre mía, vamos Nos van a matar No! No, 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 no No me dejes solo Es que te joder Tenemos torres, sí Se ha olvidado de mí La vi He dicho yo paso de la leona Uh, tenemos aquí a Uh, un twisty ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Me va a venir? No, no, está ahí, está ahí Que cojo, que cagao A que la lío con esta vida Échale un par de cojones a la vida, coño Voy para allá No he dado nada, no he dado ni una Voy a morir Mira, mira como estoy Uy, 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 que vienen Uf Uf, que buena Uuuh Uuuh No! Sugar, no sé Está jugando mucho con fuego Y el lugar vick igual Uf Uuuh 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 Hay que pirarse No, 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 ahora por este Bueno, ya está, yo ya Yo ya Ha muerto un enemigo Madre mía, Korgi Ulu, 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 ulu Que mete, que mete el hijoputa Matarlo, tío Bueno ¿Korgi qué? Bueno Yo creo que esto, esto ya es partida Así que vamos a jugar cómodos ya Vamos a pasarlo en grande Ok, vámonos para allá Solo nos hemos hecho un puto Drake, ¿sabes? Sácalo, sácalo No, tío, me ha pillado Voy a morir Serio Serio Sirius Elimen ¿Qué me compro? ¿Dónde va el Thresh? ¿Dónde va el Thresh? Vamos a comprarnos esto, tío Porque me mola entrar a saco Matalo, matalo desde que lo matas Matalo Tú solo, tira el Ignite ¿Habéis visto qué support? Es muy rico, eh, mi support Mad nigga, mad nigga Mad nigga, mad nigga Ulti for me Claro Claro, tu puta cara Si todos van igual de mal, ¿qué mal da? ¿Quién tiráselo? Aunque el Rise ese va duro, el hijo de perrilla, eh Uh, 0-6-3, eh Pfff Nash? ¿Dónde va el Warby? Deja que le dé una hostia al minion gordo No, dámelo a mí, tío Hijo de putilla Pero se están peleando Sí, él Yo en 10 tengo el ulti, eh Voy a meter ahí un buen Un... Pero, ¿por qué se piran? Going bot Buah, cuidao, cuidao Que no se ponga... Este pago que no se ponga muy tonto, eh Que lo deshago como la mantequilla Me queda el War Ve ahí y pon el mismo Ve ahí y pon el mismo War No tengo más Ven aquí, Corgi Ven, el monito que te pego en el paraguas Con la t palabra Con la sombrilla Que eres sombra Pon la sombra Un poquito de sombra, nenes Tengo pa' todos Una plancha Júgatela, ponte aquí a bailar Uff, que te pilla. Uy, Dios. Toma, cabrón. No, no, no. Fuera, fuera, fuera. Flash fuera. ¿Tú crees que los matamos a todos o qué? No. Yo creo que sí. El único que me pueda... Vete abajo con ellos si quieres. Ya me quedo aquí en medio. No, no, no. Buah. Hasta que vienen. Ah, que se han hecho varón. ¿Qué? Déjame, déjame el gordo. Es verdad, coño. Tenemos varón. Uff. Tírate ahí a lo puto loco, venga. Al tres, al tres. Que así se raya. Hijo puta. No aquí, hijo de la gran perra. Oh, sí, men. Vale, vale. A la Q. No me ha dado tiempo, tío. Give me kills. Bueno, Inhibidor y posiblemente dos torres de ne... Uh, puta. Mira el Barbie, qué cabrón. Ay, que dejes. Y el otro te pica, o sea. Ulo, 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 ulo. Mejor Rage Palmas, eh. Si sigues. Stop. Stop. Ya. Ya tengo un ulti, eh. Yo lo que no tengo es... Ah, sí, sí tengo. No voy a decir, no tengo ganado. Lo que no tengo es ulti. Si le meto un corazón al Rage... ¡Oh! ¡Rico, nena! Toma Flash ahí, yolo. Ven aquí, guarra. Ven aquí, puti. Wow. Están bajando, tío, los FPS. Cuando hay tortas de las ricas... Nah, aquí ya está. Esto ya... Al final de la partida mola un huevo, tío. Porque sale todo el mundo de uno en uno, Empieza aquí a palmar la peña. ¡Qué hace! ¡Hace el Corky flipao! ¡Ja, ja! Buah, he tirado toda la mierda esa para atrás, eh. Vamos a hacer aquí un... No, yo lo que quiero es acabar, porque va a salir el Rage... Y se va a acabar la broma. ¿Qué me meto dentro? ¡Sí! Somos los reyes... De la grieta del invocador. Muy rico, muy bien. Muy rico. Pues nada, chavales. Brusel, ¿algo que añadir? Porque me hubiera gustado haber jugado en el box contigo. Sí, bueno, pero no está mal, tío. Está bien, está muy bien. Pues nada, si os gusta, nos lo hacéis saber con like, favorito y me gusta. Y bueno, pues a ver qué os parece esta nueva serie. Venga, nenes. ¡Ciao! Prove 뜻emente verdades. ¡Pero de mente en la mente!